¿Qué vas a ser de mayor? Le respondo, a cierta edad nos volvemos invisibles. Tengo el paraíso a dos metros de mí Parece un precipicio pero su... El psiquiatra dice, suprimir completamente el dolor sería suprimir la sensibilidad. El dolor es síntoma de vida. Un vistazo a las redes sociales, por favor Me he sentido tan sola y tan seca, como una fequia en la España vaciada. Ya no sé qué hacer aquí, pero si dejo caer mi cuerpo, creo que me... ¡Cuándo no es tarde para las señoras! Creo que me quedaré un rato No me parezco a ti más que en la cicatriz, mamá. A veces aria. No, no es invisibilidad. Nada que ver. ¡Es menosprecio! Cuando el dolor está pasando, no hay nada más importante. Si se aleja, nos devuelve a la vida con una sensación de renacimiento.